El amor existe Primera vez Porque el tiempo pasa y nos vuelve a Parazón Que viva el amor Que viva el amor Que viva el amor Que viva Que viva el amor Que viva el amor Que viva el amor Que viva Cuando Cuando nace Cuando crece Cuando vive Cuando Cuando siente el cariño En la gente La vida se vive Solo una vez Porque el tiempo pasa y nos vuelve a Parazón El amor existe por primera vez Porque el tiempo pasa y nos vuelve a Parazón Que viva el amor Que viva el amor Que viva el amor Que viva Que viva el amor Que viva el amor Que viva el amor Que viva el amor ¡Eviva el amor! ¡Eviva el amor!